Como pueden ver tenemos detrás un conjunto de embarcaciones que conforman este dispositivo de seguridad de la Guardia Civil en el mar y también pueden ver un helicóptero que conforma también parte de esa seguridad para tener ojos en todas partes más allá del conjunto de cámaras que hay en tierra pero en el mar necesitamos esos ojos necesitamos esa presencia que hace la Guardia Civil que garantiza la Guardia Civil en el mar son seis embarcaciones un buque oceánico dos patrulleras de altura tres patrulleras 250 efectivos pero más allá de eso lo importante del conjunto de este dispositivo es que la gente se pueda centrar exclusivamente en poder disfrutar del espectáculo que es la Copa América que es la Fórmula 1 en el mar y que además ha escogido un evento de una gran trascendencia un evento tercero más visto a través de cualquier medio audiovisual proyecte también a España a Cataluña y muy especialmente a Barcelona como un espacio seguro y un espacio de una gran capacidad operativa para realizar cualquier tipo de acontecimiento de carácter mundial que tiene peculiaridad esta regata frente a otras Copas Américas como en Valencia es muy cerca de la costa esto lo hace muy diferente los barcos son muy rápidos y además hay muchos usuarios en la playa ya lo veréis hay mucha gente que está haciendo sus actividades normales y cada vez estamos en verano entonces hay que hacerlo compatible todo eso esto ha hecho que sea más complicado la gestión del espacio marítimo este es el perfil de la costa de Barcelona este es el puerto de Barcelona este perfil rojo que veis es lo que llamamos boundary que es las bollas que se mueven por vía GPS se mueven solas estas bollas ahora las veréis fuera entonces se mueven de tal manera que señalizan donde no se puede pasar o sea dentro de este perímetro rojo no se puede pasar ninguna embarcación ningún usuario y dentro de ese boundary está el campo de regatas que veis blanco eso no lo vemos nosotros es un campo virtual en el marón lo que se nos viene dando habitualmente son embarcaciones que entran en el campo de regata el campo de regata está cerrado a todo tipo de embarcaciones y lo más peligroso aquí el canal de navegación marítima que lo tenemos aquí por favor ese canal es la zona de playa que hay entre la misma baliza de baño con la el boundary las bollas de navegación entonces ahí no puede haber ninguna marcación solamente de paso no pueden parar y nosotros lo que hacemos un poco pues el efecto de que lo que por ejemplo ahora que me acaban de llamar no puede estar fundado en la marcación allí échala de allí y evitar que entre nadie ningún barco al boundary independientemente de eso nosotros a bordo de los barcos llevamos gente del gas del grupo de acción rápida llevamos del grs del antidisturbios nuestro de la guardia civil para cualquier evento cualquier amenaza ya que pase a mayores lo más grave un atentado si hubiera un atentado pues disponemos de semirrígida varias semirrígidas que ahora lo van a ver con personal tanto delgar como grs tanto unidades del gas grs y helicópteros los tenemos también aquí en tierra y siempre hay un grupo de intervención en tierra si la amenaza dado que esta copa américa de vela lo que sería más llamativo sería un atentado en el mar que era más probable pero siempre tenemos perfectamente siempre en tierra preparado en el puerto olímpico tanto un punto de evacuación como unidades nuestras para el teloní en cualquier tipo en cualquier momento ¡Torbero de Maró! ¡Torbero de Maró! ¡Gracias!